Tristan el hijo de Yair aparece en las redes sociales luego de estar varios días fuera de estas, así luce luego de que Baruch su supuesto amigo y manager diera una entrevista para una revista famosa y mencionar cosas negativas de Tristan El hasta el momento no ha mencionado nada al respecto, solo podemos ver que hace unos días abrió nuevamente su cuenta de Instagram y en ella hizo una publicación abrazado con una joven, sus seguidores se preguntan si será la novia que mencionó Baruch durante la entrevista La publicación decía, el amor no significa nada sin el compromiso, esta palabra lleva solo amor, por otra parte también en una de sus publicaciones una fan le comenta que bueno que te alejaste de las personas mal agradecidas que solo quieren colgarse de ti, que bueno que tienes la suficiente inteligencia para alejarte a lo que el contesto, gracias amiga, como ese Baruch, mencionando que Baruch se cuelga de la gente y no ama de verdad, esto es lo mas reciente que se ha sabido de Tristan cabe mencionar que sus seguidores lo apoyan y le mandan mensajes de apoyo como échale ganas, tu puedes, tienes toda una vida por delante otros mencionan que tiene que tocar fondo para que recapacite y se de cuenta de todo lo que tiene a su alrededor los fans que lo aprecian desean que pronto se reencuentre con su papá Jair, esto luego de que publicara esta fotografía en su cuenta de Instagram y por ello los fans le comentaron todo lo mencionado esperamos que Tristan se encuentre mejor hasta aquí la información en cuanto a Tristan y su reaparición en redes sociales ustedes que opinan, no olviden dejar sus comentarios y sus likes, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho activando la campana de notificaciones para así no perderse ninguna noticia del medio artístico gracias, hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!